Música Hay problemas que son estructurales, que vienen heredados de hace muchísimo tiempo y hay otras cosas que el gobierno podría haber tomado las medidas adecuadas. Ustedes aquí tienen los informes de cárceles y comisarías de la Comisión Provincial. Bueno, estamos esperando, hemos pedido de hace tiempo, una reunión con el gobernador, con Scioli, que hasta el día de hoy no nos ha otorgado la audiencia. Y esperamos que después de esto nos reciba lo más urgente posible. Hay serie de eficiencias y tampoco vemos en el resto de los candidatos claridad sobre qué seguridad se quiere. Porque aquí cuando se habla de seguridad se habla de una seguridad policíaca, represiva y no la seguridad social. Mira, la seguridad para nosotros tiene que ver que no se nos mueran los niños de hambre, lo que pasó con este chico con en el Chaco, que se pueda generar las instancias adecuadas de vida democrática, que significa derecho e igualdad para todos y todas. Y bueno, es una pesadilla que hemos tenido. Por suerte llegó a su fin y bueno, con una lenta y positiva recuperación. Esperemos que en días más ya pueda estar mejor, pero ya pasó el peligro. Yo creo que acá no es un motivo de poner 20.000, 30.000, 40.000 policías para combatir la inseguridad, sino tomar conciencia de que hay que tener una preparación seria. Acá estamos hablando de personas que nos van a cuidar y con un arma. Por tal motivo, como solicitamos, es que se prepare a la gente en forma seria, con un tiempo, con una buena capacitación, tener los antecedentes de cada persona, estudios psicológicos, una preparación formal con el tema del arma, porque tener un arma no cualquiera la tiene, y tratar de ser más cautivo. El gobierno debe pensar eso, no es tanto la cantidad, sino la calidad. El gobierno debe pensar eso, entonces, ya sea,